Música Suponemos que tu familia te apoya completo, pero de todas formas, ¿quién más influye, qué más fuerza te hace para jugar a fútbol? La verdad que todo, mi madre, mi hermano, mi padre, pero el que más me hizo decir desde siempre es mi padre, que no se perdía ningún partido, me llevaba todos mis partidos y ahora que esté aquí en Valencia le presta un poco más porque como estamos lejos, le gusta mucho verlos y la verdad que es el que más, mis hermanos también, pero el que más mi padre. Eso es lo que te queríamos preguntar, consecuencia de eso, ¿es ir con frecuencia a ellos? Sí, todos los partidos en Twitter hasta mi madre que no tiene ni idea de tecnología, siempre está pendiente de todo lo que hacemos, animándonos y sí, la verdad que están sin ¿Cuál te gusta más? ¿La cocina valenciana? ¿La cocina valenciana? ¿Aquí no te tiras? Hay de todo, las paellas sí que la verdad que no me gustan, es raro, pero no me gustan, me gusta el arroz caldoso de aquí y eché menos el cocido valenciano, eso sí que es. ¿Qué sentiste en el debut con Romanía? Pues la verdad que una felicidad enorme, también mucha presión, pero creo que lo hice correcta, sí que pude dar mucho más, pero estoy contenta con lo que hice, la concentración y aquí es una felicidad inmensa el poder llegar ahí y el estar con todas las jugadoras de más y menos. ¿De las diferencias ha cambiado algo en ti? Sí, quizás estoy ahora, no pienso en ello, pero sí que entrenando y compitiendo tengo mucha más motivación que antes, antes la tenía, pero ahora es un punto extra que se tiene y que todas las jugadoras yo creo que dan ese curso. ¿Te habéis integrado con pistas al europeo? Bueno, yo no, la verdad que yo me lo tomé como un premio, yo voy a seguir día a día trabajando y disfrutando de esto, pero no pienso en el europeo, si llega pues yo soy feliz y contenta, pero ya digo... ¿Os sentís apoyadas por la actual presidenta? Sí. Más que el primer equipo. No más que el primer equipo, pero sí totalmente nos sentimos arropadas por ella y muy apoyadas, siempre está ahí en los partidos y aún el entrenamiento has estado a vernos y a hablar con nosotras y ya te digo que sí que está... ¿Cómo veis la situación del actual grupo? ¿El primer equipo nos afecta? Sí que nos afecta, porque al final todos somos Valencia y siempre en todos los viajes que ellos juegan nos ponemos el partido para verlo en el bus y sí que a todos nos afecta que el primer equipo esté ahí un poco renqueante, pero todos creemos que al final van a sacar eso adelante y ya digo, nosotras tampoco estamos en una situación que nos merecemos y yo creo que a final de temporada todo va a salir como los dos equipos. ¡Bien! ¿En los desplazamientos echáis de menos el calor donde está aunque sea poca afición pero ruidosa? La verdad que no, porque ha habido viajes que hemos hecho muy largos y llegar allí y ver y ver a personas que sabemos que son de Valencia y vienen allí a apoyarnos es un lujazo y lo poquito que necesitamos, ellos nos dan de más. Cuando soltas en los terrenos de Paterna, mires las gradas, ¿qué ves? Pues hace ya bastante tiempo que estamos orgullosas de toda la gente que viene porque la afición siempre está ahí, sobre todo la recta de Paterna que ya se han consolidado y es bonito salir al campo y ver que todo el mundo está ahí apoyándote, que saben tu nombre, que están pendientes de cada jugadora y es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!